Y abrazan porque no se las cuida como al cuerpo mismo, desde antes de nacer. Y ha dado el punto que me cuento sobre el tiempo, cambia el tipo de momento que dejó el cerebro. Siendo presencia es como, siendo conciencia con el todo. La rojo por el amor, que su expansión es hacia el centro. De las estrellas, conciente de ver más para adentro. Y creer en lo que veo, pero también ver lo que quiero. Entre creer y creer, no hay diferencias de importancia. Al sol y al corazón, seguro hay la misma distancia. Al sol y al corazón, seguro hay la misma distancia. Desde la postura del que dice de más y hace de menos Un volcán estalla cada tanto en mí A modo de protesta, que molesta que piense en esta Guerra de propaganda contra identidad Para la trampa un plan B, vos no debes ser así Porque te bailan por un vos no tenés sí Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás Y tu granadera nunca tapa el mar Teniendo la carna de estar Sonríe con demencia cruel Te quiere perder el gozón Que un libro no te deja más Que una cumbia maloca Y los mordes a todo trapo No podamos romper esta cadena Siendo firmes al tratar con la conciencia La traición a un pueblo llama sentir pena Porque creo y no exagero Eso es demencia Hace lo que honrado, pista gorda Debe ser el dicho De mala aventura Mundo locos a todo trapo Mundo locos nos hay Y los amigos te importan Hacen la cosa que hace más de un cura Mundo locos a todo trapo Mundo locos a todo trapo Hasta en el cielo Mundo locos a todo trapo 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 Mundo locos a todo trapo